Escena sin nombre, plano abierto, toma dos. He librado guerras por mi libertad y seguro he sido yo el enemigo principal. Pero estoy alerta al mirar atrás para no dar vuelta por los caminos que me hicieron mal. No hay traje que no encaje, engranaje sin igual. La ciudad, excepcional manera de acomodar las piezas. Y mientras piensas de qué lado estás, todo se da vuelta y te coloca donde no pensás. La ciudad, usando su discurso de siempre, te quiere atrapar y llevar allá donde vos no tenés control de vos. Y por esa idea de llegar, te vas moviendo. Y por eso te vas volviendo viejo sin saber a dónde vas, buscando tu lugar. Y mientras piensas de qué lado estar, todo se da vuelta y te coloca donde no pensar. La ciudad, usando su discurso de siempre, te quiere atrapar y llevar allá donde vos no tenés control de vos. Gracias. Gracias.